Dices que este amor se fue a dormir ahora Ahora cuando yo ya no te olvido Tú me pides que seas un solo amigo Ya no me interesa ser un amigo Tú me dices que este amor ha sido un vano Qué malo que dices eso Pero qué bueno que se acabó Mala gente Te burlaste de mis sentimientos y ahora te la metas Vas a pagar la cara porque a mí tú ya no me interesas Porque tú eres una mentirosa y una Mala gente Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Pasionera mentirosa mala Oye